La inmigración es el tema que más movió a la comunidad latina en el 2014. Desató grandes rivalidades en el ámbito político con repercusiones a nivel legislativo, así como en la economía y la seguridad nacional. Pero el tema migratorio tiene rostro y corazón. Hola, soy Luisa Collins, vicepresidenta de Noticias de Entravisión. El pasado domingo se observó a nivel mundial el Día de las Personas Migrantes y Refugiadas en solidaridad con aquellos que huyen de sus países por la violencia y la pobreza, por el acoso político y religioso y condiciones de vida insostenibles. Son millones los que vienen a los Estados Unidos de cada rincón del mundo en busca de protección y dejar atrás el miedo y la vulnerabilidad en que han vivido. A través de la cobertura noticiosa en televisión, radio y las plataformas digitales de Entravisión, te hemos mostrado el drama humano de los inmigrantes y refugiados que llegan a este país. Una reforma migratoria integral les proveería esa tranquilidad que tanto añoran y que se han quedado perdidas por desacuerdos entre quienes tienen el poder de hacer la realidad. Usted puede ser parte de este esfuerzo, escribiendo o llamando a su legislador en Washington hasta lograr que esa meta común de todos los inmigrantes en este país se haga realidad. No se quede de brazos cruzados, porque al final, entre los que más amamos, siempre hay un inmigrante o un refugiado a quien una reforma migratoria integral le puede cambiar la vida. ¡Hágalo ya!